¡Chan, chachan! ¡Chan, chachachan! ¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Juegos Jujetes y Coleccionables Yo soy Omar Fucci Carrasco Y fíjense que nuestros amigos de Editorial Panini Nos hicieron llegar dos revistas increíbles de Claymobil Que van a estar saliendo a la venta Y ahorita las vamos a abrir Y les vamos a platicar de qué se tratan Bernardo Méndez está en la cámara Estos Juegos Jujetes y Coleccionables ¡Comenzamos! Juego amigos Pues ya tenemos aquí estas preciosas revistas Miren nada más, qué chulada Dos revistas que nos hicieron llegar nuestros amigos de Panini Y van a decir Bueno, Fruzzi, ¿por qué hay dos revistas diferentes? Pues efectivamente porque son revistas distintas En torno a un solo mundo que es Claymobil Y qué les parece si abrimos primero esta de este lado Y les voy a ir platicando más o menos qué son Fíjense que Panini va a lanzar estas revistas Esta es una edición especial Ahí está, miren, es el número uno De estas revistas de edición especial Que están basadas como en todas las cuestiones de licencias Como la película de Playmobil y algunas otras cosas Trae actividades que están padrísimas Miren qué bonito Trae póster Ah, yo como extraño precisamente Y como extrañaba Más bien yo este tipo de revistas De cuando yo era chavito siempre me encantaban las revistas Que traían historias, cómics y demás Y que traían actividades Miren, ahí está Es como toda la cuestión de actividades Y hay concursos Y hay información Y hay cosas bien padres Oh, miren, aquí está la cara de nuestro amigo Dell Qué padre está para que hagas tu máscara Y puedas transformarte en Dell de Playmobil La película Esta revista van a estar saliendo Distintas ediciones especiales Y distintos temas Y miren, trae aparte una figura Que vamos a abrir ahorita Vamos a ver qué trae esta figura Trae a Charlie Además viene bien padre Porque trae todo su Miren nada más qué bonito Nos va a quedar aquí Charlie Y listo, ahí está Miren qué bonito Ahí está la pieza de Charlie De Playmobil la película Que además la vas a encontrar junto con esta revista Y además, bueno, pues lo que está padrísimo Es que trae su pieza de Playmobil Y trae todo el cómic Que puedes disfrutar Que son 24 páginas de cómics De la película de Playmobil Y aquí la vamos a dejar a un lado Porque tenemos además Otra revista más Y aquí tenemos El primer número Que está increíble Y vamos a ver Qué es lo que trae esta revista Porque ya saben, amigos Que nos encantan los coleccionables de revistas Trae una pieza Uy, vean qué belleza Es el Capitán Pirata Que además trae su espada Y su calavera En una versión especial Es una figura original limitada Que además está bien bella Está increíble Está preciosa Trae cómics, acertijos y juegos Incluye dos pósters Y trae dos cómics Aquí está la revista Trae un montón de actividades Miren qué bonito el cómic Qué padre Bien colorido Con letra bonita Actividades Para que puedas jugar Y divertirte Es una revista Con la cual puedes convivir En familia Y fíjense que ahorita Estamos viendo la versión de Pirata Pero hay algo que me comentaron Mis amigos de Panini Que está padrísimo Esta es como una versión Playmobil La línea como de niños Que son como piratas Y dinosaurios Y cosas así Pero habrá una edición También rosa Que traerá cosas más enfocadas A los personajes fantásticos De Playmobil Una edición Que incluirá obviamente Aquí estas son postales Que están aquí en la parte de atrás Para que las puedas cortar Puedas escribir algo Y mandarles Ponerles un estampillo Y mandarlas A tus parientes Amigos A otras partes del mundo Y aparte Bueno pues Tu figura de Playmobil Que está espectacular Y esto es lo que más Vale la pena Tener tu revista Tener tu figura Playmobil Divertirte Y jugar A lo grande Con Playmobil Y editorial Panini Y bien juego amigos Pues no les doy spoiler Pero el número que sigue Va a estar increíble Va a estar buenísimo Y bueno muchas gracias A Panini Por mandarnos esto La verdad vamos a estar Muy al pendiente De todos los números Que salgan Y vamos a estar Consiguiendo todas las revistas Para mostrárselas En exclusiva A ustedes A través de Juegos Juguetes Y coleccionables Yo soy Omar Froschi Carrasco Y nos vemos La próxima En otro unboxing A través de Juegos Juguetes Y coleccionables Bye bye Juegos Juguetes Juegos Juguetes Juegos Juguetes ¡Gracias!